¿Qué pasa con el metalero? Sí, 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 pero entonces... Claro, el festival de El Radar en Barcelona, reúne desde... estuvo Amigo en House con Shakira. ¿Te imaginas revolver esos dos? Pero ya pasamos por ahí. Pero hay una cosa interesante porque esa época precisamente fue la que dejó un estigma social frente a todos estos grupos nuevos en la ciudad de Medellín con sus expresiones. ¿Cómo participó el consumo de la droga y el tráfico de droga ahí y cómo los involucró en la violencia? La sociedad de los adultos, el mercado de los adultos. La policía de Medellín cada vez que nosotros hacemos altavoz nos dice esta frase, pero me la dicen año tras año. Hombre, me dicen, ojalá, pírenlo, porque ojalá los hinchas de fútbol se comportaran como se comportan los rockeros de Medellín. Es decir, esa es una lección. Y lo que pasa es que el mismo hinchas de fútbol es el que va al concerto de rock. Nosotros llevamos cuatro años haciendo altavoz. Cada año se hacen siete conciertos con cuatro mil personas cada uno, más tres conciertos con veinte mil personas cada uno. Cien mil personas en conciertos. Que yo recuerdo, en estos cuatro años hemos tenido una persona herida por una pelea que hubo entre dos muchachos en medio de un concierto y que se debía a una pelea entre ellos. Se encontraron en el punto, se encontraron en el concierto, pero venían con una pelea y los dos salieron. Pero es eso, es decir, de resto vos has vivido hecho violento en esos conciertos. Yo quiero concluir con lo que venía diciendo, que parece como importante que la gente de Medellín lo sepa y los chicos y las mamás que están viendo, como decía también Jorge, ahorita, que le pueden llamar a su hijo y decirle, vea, mire, que es una cosa que nos atañe a todos, a toda la sociedad, no importando las edades. Entonces, la historia de Medellín tiene una, esa escrita, pues ustedes lo sabemos, por qué repetirla, ¿cierto? En los años ochenta hubo unas disputas entre punqueros y metaleros. En la playa, murió más de uno. Eso siempre pasó. Entonces, ahora no veo una situación actual por la cual eso tenga que pasar. Yo invitaría que reflexionáramos al punquero que todavía sigue viviendo mal, el metalero, o viceversa, o al emo que es excluido, o al pelado que le quiere pegar al emo, etc. O al gótico que es por allí en sí mismo y no habla con nadie. Si es de un enfrentamiento, porque no hay un enfrentamiento de ideas, pues, es que las ideas es lo que se quiere confrontar. ¿Por qué pelearle y pegarle al otro simplemente por una estética cuando hay tanto? ¿Por qué pelearle? Todavía no tenemos que hacer con la basura. En vez de pelearle la fuerza. No tenemos que hacer con la contaminación. ¿En vez de pelearle la fuerza no lo amé? Jesús murió por una causa, pues, que peleó, carajo. Entonces, pelear pone insignificancias como un pelito, un maquillaje, una ropita, cuando hay cosas tan bacanas y que valen la pena que nos esforcemos y con argumentos. Los pelados deben pensar que hay que terrizar, eso es superficialmente, hay cosas tan grandes. Una batalla de sintetizadores, una batalla de guitarreros, de baterías. Ahí es donde está la batalla. Y es donde uno se vuelve fanático. El guitarrista de Yesu, Pedalda de Ju, esas son las cosas, hermano. Y que no olvidemos la historia, el proceso de violencia que vivió en Medellín con el narcotráfico fue muy grande como para pensar. Y ahorita que los medios de comunicación digan, no, es que le pegaron a una niña y la mataron. Y es como olvidarse de todas esas bombas que tuvimos, que esos sí fueron problemas juveniles grandes porque el sicario tenía 15, 14 añitos, por lo que sea. No sé si alguien tenía capacidad. Lo que me parecía interesante, Oros, perdóname, a la cual debemos hacer referencia. Por ejemplo, se dice, los adultos mayores, los más mayores que nosotros, dicen mucho es que la gente es idiota, los jóvenes son idiotas útiles, los están usando. Y entonces eso es lo que forma las barras bravas en el fútbol. No, 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 no. Mira, lo intento contar en 30 segundos. Hace como 10 años yo dirigí una ONG de protección de consumo de droga. Entonces hicimos un seminario sobre juventud, en Surgir. Y en ese seminario empecé la conferencia sobre juventud con unas, apagamos las luces, había unas 500 personas a auditorio de afil. Apagamos las luces y salieron unos testimonios. El primer testimonio decía, hombre, los jóvenes no sirven para nada, esos jóvenes no tienen ningún futuro, en fin. Otro testimonio, el segundo testimonio, no decíamos quién lo decía. El segundo, hombre, el mundo no tiene ningún futuro con los jóvenes. Eran cuatro testimonios, así. El quinto era una señora que decía, hombre, aquí son los jóvenes, en fin. Al final de los cinco testimonios que duraban poquito, dijimos, el primero fue hace 2.000 años, el segundo fue hace 700 años, para el tercero, y el cuarto era una señora Manrique hoy. O sea, a lo largo de la vida se ha pensado que los jóvenes no son los mismos para nada. Los maripos italianos. El que es joven, hoy, dentro de seis meses, dice, hombre, estos jóvenes no son los mismos para nada. Ah, exacto. Entonces, esa es una pendejada. Es una bobada. Porque es que ahí hay una fuerza tremenda, yo creo que es que cuando uno dice eso es que tiene una nostalgia de la juventud tremenda. Y lo que veo yo, a mí hoy me encantaría tener la edad de mi hijo, 18 años, porque creo que hay un mundo mucho más abierto, mucho más activo, un mundo sin las violencias que hoy me decís, ¿no? Es que hay oportunidades. Cuando mi hijo nació fue el año más violente de la ciudad, 90, 91. Entonces, en el 90, 91, cuando yo tenía 28 años, no podía hacer lo que mi hijo hoy puede hacer de los 18, que es montar en Iscaya hasta las 3 de la mañana por cualquier calle. Le podía salir, no lo decían. Lo que también hay es una exigencia muy fuerte a los jóvenes, problema del desempleo, supongamos, ¿cierto? Claro. Ese es un problema grave. Pero ahora hay más oportunidades, ¿de acuerdo? Pero hay más presiones también. Al joven se le obliga más rápido a ser competitivo. Es decir, que también hay una carga de angustia nueva, que no la conocimos nosotros. Sí, sí, sí. En nuestras angustias de roqueros de los 70, es inimaginable la angustia que puede tener un joven hombre. No, no, pero no, no, no. Mira, mi papá a los 21 años ya estaba casado. Y a los 22 tenía un hijo, y a los 28 tenía cuatro hijos. O sea, la juventud de ellos duraba menos. Mi mamá tenía un hijo, pero lo que te digo es que nos damos más espacio. He hablado con un campesino de 21 años que me dicen que cuando yo estaba joven. Claro, claro. Es de que es también como decir rural o urbano. Ellos tienen un nivel diferente de lo que es el paso de la adultez. Porque es que ellos no tienen niñez siquiera. Ellos no tienen desde nuestros papás. Desde una ciudad industrial, nuestros papás fueron obreros. Muy rápido. Y a los 18 años están trabajando. Sí, y la otra cosa que yo quería como anotar es el hábito que estamos haciendo como un énfasis sobre todo como en la parafernari, en todas estas cosas que uno de la quita para bañarse y esto sobra, pues, mirar tanto un pelado raro, una niña rara, cuando hay un árbol parecido aquí en Prado, amarillo, y le ponen más bolas a uno, pues. Claro, porque es que... Y no miran el cielo azul de Medellín como de bonito y verde esa montaña, pero si miran a un pelado o una pelada que va rara por allá, pues, hacen más escándalos por cosas que no tienen que... Ok, es que vos si te des muchos motivos, pues, para mirarte un peor, ¿sabes? Es impegable. Eso también sería impegable. Somos los animales que nos miramos. Vos sí querés que te mire, ¿no? Pero es que el juego es también... Es un juego de la apariencia personal, claro. Ahí parte de los que amamos. Sí, 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 claro. No puse camisa amarilla para... Porque ninguno baila el programa de camisa amarilla. Quiero decirlo, quiero decirlo, es porque ese hábito cambia con la edad, ¿cierto? El hábito no es al monje, insisto. Tengo amigos que son muy góticos, muy punkeros y no tienen cresta. Ah, claro, claro. Entonces, y yo tengo otros que eran los peleadores, los que mataban y cascaban al otro y ahora... Para nada. En su vida, o sea, como si nunca hubieran pertenecido a esas tríos que llamamos. Fueron, riñeron y militaron y ahora ni se acuerdan, pues. Porque cuando Alonso Salazar y yo así íbamos arriba de mi barrio, utilizamos un grupo que era de metal, se me olvida el nombre en este momento, nos encerramos con ellos una hora a grabar en su estudio y Jorge, que no recuerdo el apellido, que era uno de los del grupo, al final de la hora salimos pues jugados, tres metros cuadrados de metal una hora para grabar la nota y le digo yo, ellos pues con toda su pinta, y esta nota salió al aire y yo le dije, hombre, Jorge, acabo de escuchar una hora las canciones de ustedes. Y son una maravilla, todos contra la violencia y contra todo esto. En cambio uno los vio a ustedes y se cruza de calle. Y me dijo, Jorge, métete una cosa de una vez por todas en la cabeza. No todo lo que tiene buena presencia es bueno, ni todo lo que tiene mala presencia es malo. Y me dice, hombre, claro, hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Es que es tratando de evitar las definiciones que son totales y para el resto de vida. Es que el mundo hay que entenderlo en vivo y en directo porque todos nos estamos recluyendo. Pero hay una cosa que me parece importante, el punto que puso ahora Horus, y que fue por el que vos arrancaste con la primera pregunta. Todo esto ligado a las violencias. Es decir, esta discusión, Juan, en París es una. Es una discusión de filosofía. Y eso que en París hoy hay mucha violencia. Mucha violencia. Claro, mucha violencia urbana. Esta discusión, digamos, en Suecia, en Estocolmo, es una discusión existencial, académica, intelectual. ¿En Brasil? Sí, en Brasil. Claro, muy duro, muy duro. Pero aquí en Medellín, digamos hoy, ligada en el punto que vos pones con los que yo creo que es clave, y la pregunta que vos decías al principio, esto está ligado a las violencias de Medellín. Entonces, hagamos una cosa, para que tratemos de responder algunos elementos de esos, vamos a unos mensajes y volvemos.